Buen día señor Fernando, hoy le quiero hacer un pedido, yo soy la señora que le había pedido colaboración para mi sobrina que tenía que viajar a Buenos Aires y ella sigue ya esperando la cirugía de su vista, necesitaría si me podían colaborar, quiero hacer un locro el domingo para mandarle algo de efectivo, de plata porque están necesitando, necesito si la gente me puede colaborar con verdura, con maíz para locro, con lo que puedan colaborarme, yo le estaría muy agradecida y todo lo que se haga ese día del domingo se le va a enviar a ella por mercado pago que mi hermano tiene, se lo va a estar enviando dinero porque a ellos solamente le cubre, el profe le cubre solamente desayuno y almuerzo y ellos tienen que pagar su merienda, cena, tienen que pagar para lavar su ropa, la ida y la vuelta a la clínica también, ellos se tienen que pagar, así que necesito saber si tengo que llevarle fotocopia de algo, de lo que le están haciendo a ella, de los estudios, de algo para poder, o tengo que ir a hablar con usted en su radio, si me puede decir en qué horario puedo ir y voy a hablar con usted, o tengo que llevarle algo escrito, yo soy la tía de Erika Cabrera y para saber si es que la gente me puede colaborar, estaría muy agradecida.